TABACO Y RON Que se sepan Que se sepan Que se sepan Aquí está TABACO Y RON Somos una orquesta De los tiempos de ahora Notamos la danza Pero viene a la moda Un ritmo que no se para Ni aunque nos pare la jara Echar recto ya bailando Mi santa no se compara Tenemos la esencia De ayer, de hoy y mañana Báilando y corre la voz Y abre puertas y ventanas Envuélvete y ya verás Que el gusto no se te pasa Prepárate bailador TABACO ROTA EN LA CASA